Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando en esta tarde hermosa de cielo azul, de esos cielos que anuncian el verano, cielo sin nubes, que invita a disfrutar el momento y a apreciar todo lo que tenemos a través de la ventana y a través de la pantalla de Telemedellín hoy, donde los invitamos a compartir con nosotros una hora Loliando. María, buenas tardes. Mi Bea, buenas tardes, buenas tardes a nuestros televidentes. Este cielo nos llama también a la esperanza, sí, nos llama a la esperanza, al positivismo, y hoy quiero hablar de, me voy a adelantar Bea del todo porque me emocioné con esta tarde y quiero hablar del sol. Lindo, hablo del sol, ¿por qué? Porque sirve impresionantemente para la vitamina D, para generar vitamina D, para hacer síntesis en serotonina, que significa para estar con bienestar. Además, ¿cuánto hace que nosotros no salimos al sol y sentimos de verdad que nos pica, que nos molesta? Porque ese malestar, y hoy es una tarde para eso, para entender, valorar lo que hace mucho tiempo no veíamos, entonces, ¿qué tan importante es? Además de que nos sirve para todos los temas de salud, de ánimo, el sol nos llena hoy, es un mensaje, yo creo que hasta me voy a volver sentimental, divino, donde nos está diciendo, ya entendamos que hay esperanza y que esto también pasará. El cielo nos abraza, nos abraza. El cielo nos abraza, qué bonito. Exacto. Esos minutos o esas horas en compañía de la familia a la hora de ir a la mesa. Además, porque todo entra por los ojos, además. Sí, entonces, si uno ve todo organizado, bonito, inmediatamente se prepara para lo que viene. Vea, hoy estás también de azulito. De azulito, como el cielo, ¿cierto? Qué hermoso. Hoy estás de princesita. También diseño local de la querida Claudia Gómez de JIB, que estuvo la semana pasada aquí en nuestro programa, y ocurre que uno siempre se antoja y uno dice, y es hecho en Medellín, lo quiero, lo necesito. Entonces, además tiene esa posibilidad. Tu vestido también es talento local, hecho en Medellín. Hecho en Medellín mi vestido. Bueno, empecemos a hablar entonces de hecho en Medellín, María, de ese trabajo, de esos talentos que encontramos en nuestra ciudad todo el tiempo y que estamos compartiendo con ustedes a través de nuestras pantallas. Y por eso siempre insistimos tanto en que es hecho en Medellín, porque cuando una prenda es hecha en nuestra ciudad, se vende en una tienda, estamos hablando de una cantidad de personas que hay atrás, que no las vemos cuando lucimos la pieza, pero que están trabajando en contabilidad, en corte, en confección, atendiendo en la tienda, además del diseñador. Todas esas personas hacen parte de una cadena y cuando nosotros compramos una de esas piezas, preguntamos, la encargamos, estamos ayudando a que esa cadenita siga funcionando. Y cuando sale el letrerito de hecho en Medellín, nos da, ya, yo ya me adelanté. Hecho en Medellín, siempre que vemos esa cortinilla nos emocionamos tanto porque sabemos que vienen historias de ciudad, historias propositivas como las que siempre nos ha invitado a contar y que ella misma lo cuenta en sus redes sociales, la gestora social de Ana Upsol, y esta es una iniciativa que tiene su sello y su inspiración. Y por eso está hoy con nosotros Héctor David Vergara, de la firma Vergara y Vergara. Hernán, te cambié el nombre, ¿viste? Hernán David Vergara. ¿Y el tono? Sí, sí. Hay otro diseñador que se llama Héctor David, que es Barajas, el de los anillos. Sí, señora. No se me va a olvidar, Hernán. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de tenerte aquí y de compartir estas historias que nos fascina hacer visibles y que la gente se contagie del espíritu de las marcas y de los diseñadores. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y es una maravillosa labor la de visibilizar las marcas y todo el talento que tenemos en esta ciudad y en este país. Claro que sí. Hernán David Vergara y Vergara, ¿cuántos años de historia? Había una tienda en el centro de la ciudad, en un sector fantástico y vamos a ver ahora también a la modelo luciendo las piezas de Vergara y Vergara. Vergara y Vergara nace hace 12 años. Sí. Es la iniciativa de mi hermana y mía. La verdad es una historia hasta divertida porque mi hermana se iba a graduar. Sí. Y resulta que en todo Medellín, pero o sea, cuando les digo en todo Medellín, estaban de moda los vestidos de picos. ¿Los vestidos de picos? De picos. De picos. Y dije, literal, es básicamente de las pocas cosas que a mí no me gustan en moda y a mi hermana tampoco. Sí. Y busqui, 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 o sea, y caro, barato, marcas reconocidas, lo que quieras, picos, picos, picos. Y dijimos, pero ¿cómo es posible que una ciudad de estas, que es conocida como la ciudad de la moda, solo haya vestidos de picos y que mi hermana se tuviese que graduar con un vestido de picos? Finalmente, ni siquiera se graduó con un vestido de Vergara Vergara, o sea, es otra historia ya pues para el libro, pero esa fue la razón por la cual dijimos, nosotros teníamos algo que contar, porque no lo contamos diferente y así nació Vergara Vergara. ¿Y hoy hacen vestidos de picos? No. No, 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 o sea, sí, ahí la moda me incomodada. Más o menos, pero yo no sé, no me preguntes, pero a mí no me parece bonito, o sea, y en una marca reconocida, lo que quieras, a mí no me parece bonito. Yo también tengo como eso, yo tengo cosas que sé muy claro que no las voy a lucir y el vestido pañoleta a mí no me gusta y muchas grandes marcas lo sacan y yo, pero ¿por qué insisten en ese vestido? Sí, hay unas modas que, pues eso le queda bien, es que casi que ni a las modelos y uno dice, pero bueno, pero entre gusto no hay disgustos, pero finalmente tienes esa opción de decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que propongo y encuentras ese target y gente que se identifica con lo que hace. Entonces, picos, creo que ni por encargo, o sea, no, evidentemente no me lo encargo. Ni por eso, ni por eso. Evidentemente no me lo encargo. Hernán Lavi, vamos a ver aquí una primera pieza que me gustaría que hablaras de ella porque tiene algo de atemporal en la moda, de una silueta clásica, básica, si se quiere. ¿Tú cómo le dices a esta pieza? ¿Le dices talego o...? Realmente lo llamamos un talego. Un talego, sí. Pues hablaste muy claro de atemporal y ese es uno de los principios de nuestra marca. Nuestra marca es absolutamente versátil, femenina y atemporal. Entonces, de alguna manera, este vestido nunca pasa de moda. O sea, el día que ella se lo ponga, va a estar bien, se lo pone con tenis, está bien, se lo pone con unos zapatos bajitos, está bien, se los pone con unos estiletos, está bien. Y justo en particular esta colección, pensando en los tiempos que estamos pasando, en el trabajo en casa, en la comodidad, dijimos, o sea, tú puedes estar en tu casa, no necesariamente en pijama, pero puedes estar linda, puedes estar cómoda y luciendo bien. Esa fue como la idea de la propuesta. Y el color, ¿son los colores que están llamando ahora? ¿Qué son colores? Vea, ¿cuál es la palabra? Este es un color tierra, este es un ladrillo, como le dices, pero ¿está relacionado con lo botánico o no? Este tiene como esa línea porque está inspirado en la tierra, pero son más como los colores terrosos o atardeceres, es como esa cuando se va difuminando un atardecer. Exactamente, toda la paleta que elegimos fue tonos tierra porque de alguna manera también mira que lo que nos ha pasado, la pandemia y tantas situaciones nos ha llevado como a, bueno, cómo nos calmamos, cómo aterrizamos, cómo estamos más tranquilos y cómodos con nosotros y obviamente tenía que estar incluida la propuesta. Ustedes hablan de un elemento que ustedes siempre tienen muy presente para poner las prendas al alcance de muchísimas personas y es la relación precio-producto. Nosotros los paisas somos muy paisas y siempre decimos cuánto vale y lo vemos ese ejercicio en redes sociales, pasa mucho, casi que la persona ni pregunta está en mi talla o qué otro color tiene, sino que de inmediato dice precio, por favor. ¿Cómo es ese ejercicio Hernán David en Vergara Vergara? La verdad, tratamos de tener la relación más justa entre un buen producto y un buen precio, entonces pues Vergara Vergara, de hecho, y las clientes me lo decían, no me parece barato, no me parece costoso, pero es un precio justo porque sabes que llevas un producto aparte, de hecho son muy exclusivos, nuestra línea es súper exclusiva, no reprogramamos, entonces eso los hace básicamente únicos. Y mis clientes me decían, tengo la posibilidad de no encontrarme básicamente nunca, o sea, es que coincidas con mi vestido que pasa en las marcas masivas y es súper difícil. ¿Eso te ha pasado? Sí, tengo uno que lo tenemos todas en Medellín, uno de una marca masiva, negro de flores estampadas y hoy todavía lo veo yo, ese es mi vestido. Y en Vergara Vergara dijimos, no, realmente lo podemos hacer, puede ser rentable con unas unidades, un número justo y al precio adecuado, de manera que sepas que llevas un producto bien hecho, bien elaborado, casi único y al precio justo. Vean, tenemos número de celular hoy. Ah, bueno, yo me adelanté, ¿cierto? Sí. Y ya te lo sabes, tú dijiste ayer que te lo sabía, yo veré. Pero ya, eso fue ayer, 307-42-9256. Bueno, para que nos llamen, nos pregunten. Upa, pues, para que conversemos, para que miremos los vestidos de Vergara Vergara, ¿qué quieren saber sobre la marca? ¿Qué quieren saber de estos diseños? ¿Cuál mamá se va a antojar? Yo tengo uno de ellos y me encanta, se ve absolutamente precioso, 300-742-9256. Hernán David, ¿cómo nace esta propuesta? Hablemos primero de la propuesta y luego nos llevabas al taller, nos contás historias del taller y cómo se desarrolla. ¿La propuesta de la marca o de la colección? ¿Ah? ¿La propuesta de la marca o de la colección? De la colección, estamos viendo. Bueno, como te dije, nos pusimos a pensar, realmente nuestra línea era un poco ejecutiva, la gente siempre sentía como es muy elegante y porque vestíamos a mujeres que necesitaban ir a su oficina, verse muy bien y obvio ya no estamos yendo a las oficinas. Entonces dijimos, bueno, logremos que tenga la esencia, porque en un momento de verdad la pandemia nos puso en ese parangón, hacemos pijamas y es posible, hay pijamas hermosas y efectivamente Vergara Vergara las puede tener. Pero dijimos, pero ¿por qué no hacemos una propuesta que de verdad sea cómoda, que a la gente le quede bien, que en efecto el día que decidas volver a la oficina lo puedas hacer? Simplemente te pones unos taconcitos y punto. Yo vuelvo con este a la oficina encantada, mira esta belleza. Pero ese vestido de hecho lo hicimos y con tenis se ve bellísimo. Se inventó la ida a la finca, inventó ida a finca y a oficina. Y cuando puedas ir a bailar, te pones unos súper taconazos y ahí está. Ese fue realmente bonito. Y este es un color también en esa misma línea, ya más caramelo, ¿cierto? Este lo hicimos en este tono que es básicamente cobre, lo llamamos así y le hicimos un tono nude. E hicimos de hecho en el montaje con las modelos, escogimos una mujer de fenotipo moreno, que es una mujer blanca y generamos un contraste bellísimo y toda la línea salió así. Entonces el otro color es nude y a una morena se le vio bellísimo. Divino. Súper bonito. ¿Sabes que me resultaba muy atractivo? Las líneas son sueltas, entonces suele suceder a veces en la moda que resulta muy exigente una pieza para el cuerpo de la mujer. Entonces terminamos culpándonos de, ay es que tengo que bajar para que esa silueta me pueda quedar linda. O tengo que tener determinadas curvas para digamos ser merecedora de esa marca. Yo creo que eso nos pone a las mujeres en una dicotomía muy compleja y yo aquí encuentro ese vestido que cae sobre el cuerpo, que no le exige al cuerpo más, sino disfrutar la prenda. Sí, viste la prenda anterior también era completamente recta y era porque le daba la posibilidad a cualquier mujer que se meta ahí. Y justo desde siempre lo hemos pensado porque la moda de alguna manera a veces genera ese estrés en las mujeres. Es que yo quiero ser como esa modelo y las modelos son modelos. Realmente mujeres así hay muy pocas. Las mujeres normales y colombianas y latinas son curvas, curvilíneas y eso es hermoso y eso hay que saberlo vestir. Y lo que nosotros hemos dicho es ¿por qué no hacemos que cualquier mujer se pueda hacer bella? Y de hecho es como digamos un esfuerzo extra y nosotros somos preocupados por bueno, la mujer tiene el gordito acá y no se lo puede quitar. Yo voy a presentar ahí todo el tiempo. Desde el diseño que hacemos, entonces nosotros somos como ve, cuidemos este gordito acá. Si es una cisa, ¿cómo hacemos que el hombro se vea adecuado? ¿Cómo levantamos el cuello para que se le alargue el cuello? Siempre, siempre pensamos como en solucionar y en efecto ver, hacer que cualquier mujer sea linda y se sienta linda como es. Hernán, nosotros somos unos convencidas del aprendizaje y siempre hemos llamado a la pandemia como bendita pandemia. ¿Cuál fue el aprendizaje de Vergara y Vergara? Pues fue, nos impulsó a hacer cosas que a veces estás por hacer, estás por hacer como la página web. Realmente el comercio electrónico para este país no había llegado y sobre todo para marcas de moda, sobre todo para vestuario. Y de alguna manera veníamos, hay que hacerla, estamos en la página, no sé qué. Y había que hacerlo y era adaptarse a lo que nos está presentando el mundo y no decir, me pongo a llorar, pues no, sino hagámoslo. Y ese ha sido un reto y creo que fue como la mayor bendición porque en efecto hicimos una página muy bonita, ya está funcionando, ha sido todo un trabajo. Y es una tienda abierta al mundo que además posibilita otras miradas que antes solo teníamos en un lugar físico que se limitaba a la gente que pasaba por allí. Nos confirma que es bendita pandemia. Bendita pandemia. Es verdad, es verdad. Hay muchas cosas positivas de ahí y por más duro que sea, siempre, siempre tienes que sacar algo bueno para eso, para la vida, para el trabajo. Y creo que es lo que nos toca hacer. Hernán David, ustedes, yo me los imagino que son muy exigentes en el taller. Porque cuando uno mira la prenda no le sobra una hebra, no hay una costurita, pues como que se salga de la línea. Es impecable el trabajo por dentro de la prenda y por fuera. Son muy exigentes en ese tema. Pues muchas gracias por el término, pero sí, cuando empezamos, que empezamos con unos talleres satélites, hubo un momento donde nos daba, o sea, nos sentíamos un poco mal porque las confeccionistas nos decían, es que no, o sea, yo no quiero trabajar porque éramos como demasiado exigentes. Pero fue como en un momento que tú dices, bueno, yo qué hago bien y resulta, no es gratuito. Mi mamá siempre trabajó en el sector de las confecciones, entonces casi que nací en máquinas, aunque estudié otras cosas. El ojo súper entrenado entonces. Pero entonces, es decir, yo decía, es que esto se puede hacer bien hecho, yo sé hacer una prenda, hoy en día no la hago, pero aprendí el primer proceso, o sea, las primeras prendas, las primeras cinco colecciones, me sentí todo, absolutamente todo. A tirar máquinas. Entonces yo decía, si yo lo puedo hacer una confeccionista, como no me lo va a hacer, y es lo mínimo que yo le ofrezco a mi cliente, sepa, o sea, de hecho a mí me dicen, pero es que tus prendas no se acaban, o sea, eso qué pereza ya, yo ya no me quiero poner más eso, y es una maravilla, es una maravilla frente a, sabemos que hay marcas masivas que te pones una prenda y a la segunda vez ya no la tienes. Ese es el gran valor de tener algo así de cercano, no industrializado. Sí, es una garantía. Hablemos de esta pieza que tenemos aquí, que además tiene bolsillos. Nosotros somos fans del bolsillo. Obviamente, la otra vez, o sea, de hecho hay un estudio, el vestido es una forma de liberación para las mujeres, y a veces además es un método de sentirte segura, yo qué hago, en una reunión, yo qué hago, dónde me meto las manos, te empodera. Empodera, el bolsillo, una cosa tan sencilla, empodera, y obvio para nosotros, pues desde que pueda estar, desde que no dañe la silueta, bolsillo, y tiene que tener bolsillo. Porque son exteriores, sobrepuestos, y en este vestido que tú dirías, es fresco de verano, apenas para la tarde de hoy. Pues justo ese vestido, ese sí que fue versátil, porque dijimos, bueno, hagamos una cosa más relajada, más tranquila, pero que se pueda usar como sea, en efecto con tenis es una belleza, con sandales es una belleza. Te pones una chaqueta, lo cambias, te pones una camiseta por debajo, tienes otra cosa. Un apagino. Entonces, la versatilidad. Con unas espadrillas, por ejemplo. Para siempre. Hermoso. Con estos diseños, muchas gracias. Absolutamente precioso. Y pues obvio, a ella se le ve ella, pero te lo aseguro, tú lo sabes, a cualquier mujer se le ve lindo. O sea, esa es la idea. Qué bonito pensar en eso y que todas las mujeres podamos lucir un vestido y quienes estén en la casa y quieran saber más sobre esta marca pueden conversar con nosotros a través del 300-742-9256. Especialmente en esta temporada que estamos hablando de las mamás, de consentirlas, de pensar en el regalo y sobre todo de apoyar marcas locales, de reconocer esa etiqueta maravillosa cuando uno lee y dice hecho en Medellín. Y no solamente eso, vea, sino que el mensaje cuando nos visitan siempre nos están diciendo amense, quiéranse tal como es, apropiense de su cuerpo y entiendan que esto es lo que hay y disfrutémoslo y bailemoslo de una manera bonita. Entonces, cuando yo veo marcas que dicen, bueno, es que mire y realmente lo ve, se lo pone una persona delgada, pero también una de pronto y se ve chévere, se ve súper bonito simplemente porque también apartamento de la actitud. Sí, yo creo que ese es un buen reto para las marcas y en realidad es pensar también en el cliente. Hay algo que se piensa porque las marcas me muestran como ese mundo ideal y en efecto modelos, mujeres hermosísimas hay, pero no es el común. Y lo que les dije ahorita, a veces se le generaba esa frustración a una cliente porque es que yo quiero ser como esa, pero es que usted mide unos 50 y es gordita, pero no por eso no se puede ver bonita. O sea, realmente ese encuentre la marca que esté a su cuerpo, en su estilo y siéntete cómodo, que para mí ese es el principal consejo, que estás cómoda y estás bello. Ese para mí es. Esa es una gran palabra y una gran respuesta. En pantalla han estado apareciendo los números telefónicos y las redes sociales de Vergara Vergara, porque yo estoy segura de que se van a antojar o van a pasar. ¿Qué es ese vestido tan lindo? Yo quiero saber más de esa marca o quiero saber dónde lo puedo conseguir. Hernán David, ¿cómo ha sido el proceso con la tienda en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cierres, acordeón que ya terminan esta semana? Entonces, ¿cómo se ha comportado la tienda? No, te cuento. La tienda que teníamos, una única en el centro, sí nos tocó cerrarla. Sí. Porque de alguna manera nuestro público era todo el sector financiero, éramos únicos en ese lugar. En el centro era como por esta tienda que está haciendo acá y la gente decía, ¿usted qué hace acá? Y en efecto fuimos esa solución para la gente que estaba ahí. Pero pues por tema de pandemia, esas chicas se fueron a trabajar a sus hogares. Entonces, de alguna manera sostener un espacio que ya la gente no puede ir porque necesita estar en su casa. Dijimos, no, pues temporalmente se cierra y nos centramos en el tema de ventas por internet y está funcionando. Y obvio, pues las que ya nos conocían nos buscan donde sea y estamos atrapando a todo mundo que nos abre las puertas a esa posibilidad de las ventas en internet. Y yo creo que si ves de extrañar el contacto, hablar, eso se debe extrañar. Esa zona tan llena de cultura y de vida urbana. Absolutamente, absolutamente. Es un lugar especial y a mí en particular, siempre que podía atender, porque lo hago, porque asesoro, porque es parte de mí y de mi marca, lo hacía. Entonces eso, pero estamos, inclusive ya desde las redes, bueno, yo como te asesoro, entonces tenemos una línea WhatsApp donde lo que necesites, qué color me queda, qué talla, cómo me funciona, es eso mismo a través de un teléfono. Bueno, y si hablamos de comodidad y de conceptos que tienen que ver con nuestro ser femenino hoy, este atuendo está perfecto con una inspiración deportiva y ese calzado de aire masculino. Completamente, nos gusta mucho lo masculino. Y volvemos a la comodidad, entonces las posibilidades de cómo combinas eso, obvio está con los zapatos bajitos, pero ponerle lo que quieras de ese pantalón. Unos botines, el estileto. Exacto. Mira la bota al final, compadre. Y como puedes ver también los detalles, para nosotros son, parecen que no están, pero todos están, mira el buzo, el trabajo que tiene. El lateral. Que tiene un lateral y justo siempre pensamos en eso, bueno, de una prenda básica, qué le hacemos que se vea diferente. Y es como la foto. Yo quiero ver la parte de la pretina, cómo es, es sube. Ah, ok. Elástico. Es del elástico, lo que hablamos de la comodidad. Que es esa inspiración del mundo deportivo, es decir, viene, se toman elementos de la sudadera o del pantalón tipo jogger, pero se transforman, mira, con la franja lateral en contraste de textura. Las texturas. El material. Vea, hay que saber yo que creo que cuando es de esa manera se adapta fácilmente al cuerpo. A cualquier cuerpo. Fernanda, la pieza está elaborada, la pieza superior de ella está elaborada en la misma tela del vestido del maniquí. Sí. Que es otra interpretación. Y el contraste lo generamos con el revés de la tela. Y ya le pusimos. Ah, qué maravilla. Entonces, o sea, mira, un elemento tan sencillo, pero todo lo que hace por una prenda. Todo lo que aporta. Sí. Yo veo ese vestido y pienso en lo más básico y atemporal que una mujer pueda tener y pienso en Jackie Onassis. Tiene un aire muy Jackie Kennedy o Jackie Onassis. Pues sabes que tenemos cierto aire retro. Sí. Nos encantan ese tipo de mujeres. O sea, yo me muero por Audrey Hepburn, por Jackie Onassis. Entonces, siempre, siempre tenemos un referente. Digamos que es una mirada externa, pero que eso es internacional. O sea, en cualquier parte lo usas y te ves bien. Y nos encantan. Ese tipo de mujeres me encantan. Y lo vemos reflejado. Es recuperar esas líneas y esos personajes que hacen parte de la historia de la moda y recoger lo que ellos han. ¿Quién no quiere verse como Audrey con el vestido de desayuno en Tiffany? Absolutamente. Esos pantalones capri de ella y los zapatos planos. Es hermoso. Absolutamente hermoso. No, se suspira y todo. Es hermosa, es hermosa, me encanta. Cierto, es que además son elementos muy fáciles de aplicar en nuestro entorno. Además de lo que hablábamos de atemporalidad. Si hablaste, mencionaste Breakfast and Tiffany. Es una película de hace 50 años, del 61. Y tú la ves hoy. Es vigente, completamente. Y pues obvio no somos Audrey Hepburn. No he visto a Tiffany, pero intentamos lograrlo desde lo que hacemos. Pero podemos ir a desayunar de vestido largo, lente oscuro y perlas. Pero lo estás visionando y desde que lo visiones ahí está. Absolutamente. Hernanda, y para finalizar, ¿qué has aprendido tú de esas mujeres que estás asesorando a través de la línea de WhatsApp? ¿Qué cambió ese momento del encuentro en la tienda a ya la relación a través del teléfono? ¿Qué he aprendido? Bueno, pues todavía hay timidez respecto al tema, pero en efecto la gente siempre quiere ser asesorada. La gente quiere que se te diga que te queda bien, que no te vendan por venderte. Ese, por ejemplo, fue otro de los motivos cuando decidimos hacer la marca. Nos pasó con mi mamá y me acuerdo que una vez le dijeron, le queda súper lindo. Y yo veía que le quedaba horrible y yo dije, no, yo nunca quiero. O sea, eso en mi tienda no puede pasar. No puede pasar. Y todos necesitamos vender. Pero no, o sea, te ves linda y obvio te quiero vender. Pero entonces, venga, ensayemos este, pongámosle esto, cambiémosle de tono, de color, de largo. Al costo de la autoestima, ¿cierto? Sí, pero te vas a ver es linda, o sea, yo no quiero que me compres porque sí. Pero yo sí preferiría eso. No se te ve tan chévere, pero bueno, miremos otra opción. En la tienda había una cosa y me llamaba muchísimo la atención y lo hemos valorado siempre mucho. Y me decían, esta es la única tienda donde yo me atrevo a venir sola. Las clientes me decían eso. Mira. Es la única tienda. Las amigas en el espejo. Porque las amigas, o sea, o necesitas un legitimador. Sí, claro. Y sabían que podían confiar en nosotros y eso siempre ha estado presente. Ahí me diste pie para hacerle la pregunta a las lolas. Vea, yo siempre compro sola. Ustedes cuando van de compras, ¿van solas o van acompañadas? 300-742-9256. O antes de comprar algo, ¿le mandan la foto a la amiga, al esposo, al novio? Yo voy sola porque yo ni me mido. No. No me mido. Y lo que me gustó, lo compro. O sea, no soy de lo liar mucho, no, sino que voy como sin intención. Cuando veo, me gustó y no me lo mido. Además, uno necesita una compañía que realmente aporte. Yo, cuando uno se podía probar la ropa, yo vivía siempre para oreja. Y ella salía y decía, amor, ¿qué te parece, amor? Mira. Y yo escuchaba el, ah, ah, yo, ¿para qué lo llevo? Hernán David, gracias por acompañarnos. Qué rico compartir hoy parte del talento de Vergara Vergara. Estas puertas siempre abiertas para dar a conocer tu talento y especialmente repetir esas tres palabras hechas en Medellín. No, muchísimas gracias a ustedes. Maravilloso estar. Qué rico, de verdad, esa labor de apoyar el talento local. Y, pues, por mí, encantado. Bienvenido, Seve. Y saludos a tu hermana. Claro que sí, con mucho gusto. Te la he de ver en estos días con un vestido de picos. ¿Qué tal? Invitados a Loliar por arroba Vergara Vergara en su cuenta de Instagram. Invitados a un breve corte porque nosotros ya regresamos. Esto es Loliando. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Loliando. Les recuerdo la línea telefónica para que conversemos a través del 300-742-9256. Además, porque viene una invitada que yo sé que los va a antojar tanto o más que la moda de Vergara Vergara. Y es que vamos a hablar con Diana Puerta sobre decoración de mesas, María. Vea, además vamos a preguntarle tantas cosas que vamos a tumbar los mitos. Sí. Que siempre hemos pensado en temas de mesa, que sí, que no, porque es que uno siempre tiene como dudas. O tú nunca has pensado. O que en la mesa, como en la ropa, todo tiene que combinar. Bueno, además, y muchas personas ponen como maticas, entonces he escuchado que no siempre se deben usar las maticas, entonces vamos a tumbar mitos. Bueno, está con nosotros Diana Puerta. Diana, bienvenida. Hola, muchas gracias. Encantada de tenerte aquí en Loliando. ¿Cómo has pasado? Bueno, pues por aquí muy bien. Afortunadamente no pude estar en Medellín, pero desde acá las atiendo con todo el amor del mundo. Muchas gracias por la invitación. Diana, ahí estábamos hablando de maticas y mira, lo primero que veo detrás en la mesa es las maticas. Es que a mí me encanta hablar de los mitos y tumbarlos. Entonces, cuando estamos hablando de una decoración bonita de mesa, ¿es posible utilizar las maticas? Lo más importante de una decoración en la mesa es aprender a usar lo que uno tiene, sin miedo de mezclar, aprender a usar los diferentes espacios, las texturas, los colores y basados en lo que uno va a ofrecer a sus invitados o a las personas que tenga invitadas a su casa, poder poner la mesa. Sin olvidar que el invitado más importante dentro de la casa es uno mismo. Que eso es como lo que nos ha dejado esta pandemia como enseñanza. Diana, y tú dices algo muy bonito y es, hablando en tiempos de pandemia, de que las celebraciones en casa son posibles y que no necesitamos o una gran cantidad de invitados o una fecha especial para nosotros recrear ese instante en la mesa. Bueno, pues es que generalmente uno tenía muchos invitados antes, cuando digamos antes de la pandemia uno no tenía límite de invitados pues en una reunión. Pero ahora sí, entonces digamos que lo importante dentro de cualquier invitación que uno pueda hacerle a los amigos cercanos o a la familia siempre es poder decorar la mesa de la manera más sencilla, pero que te deje utilizar las cosas básicas que puedes tener sobre una mesa. Vamos a ir mirando unas fotos, Diana, para compartirles a nuestros televidentes algunas ideas y quisiera preguntarte a propósito, ¿qué es lo básico entonces que deberíamos tener en la mesa para construir un espacio lindo como el que alcanzamos a advertir que te acompaña en este momento? Bueno, no veo claramente cuál es la mesa que están mostrando las fotos que están mostrando en mi Instagram, hay muchas propuestas, pero el objetivo siempre es el mismo en mis presentaciones. Sí. Se pueden servir hasta las pulseras que usamos, ser súper ingeniosos y usar todos los accesorios que uno tiene en la casa. Muchas veces uno se enreda pensando que no tiene nada para decorar la mesa, pero eso no es verdad. En realidad uno puede usar las mismas cosas y accesorios de decoración que tiene en su casa para poner un centro de mesa, para decorar la mesa de una manera distinta. Yo tengo un niño de 7 años y cuando le invito a los amiguitos, como los muñecos de él, para ponerlos en los platos de los niños o amarrar las servilletas. Hay miles de personas, hay miles de formas de usar una mesa alrededor de un evento especial. Vea, yo pienso que nuestras televidentes deben estar en este momento ya listas a llamarnos. Y buscando cosas en la casa. Y buscando cosas en la casa porque es de esos temas que uno dice, qué delicia aprender. Sí. Diana, y aquí estábamos viendo muchas fotos con el elemento que nos dijiste al comienzo, el color. En todas vemos mucho color y también veíamos muchos espacios dispuestos para el picnic, con los cojines, con el mantel a cuadros. Pero siempre esa presencia del alto contraste y del color en tus propuestas. Bueno, mira, a veces uno cuando está decorando la casa no tiene siempre que buscar cosas que todo salga con todo. O sea, hoy en día, digamos que mezclar está de moda y es como cuando uno viste la mesa, es como cuando uno se viste. Entonces, empieza a buscar, mira que la moda ha trascendido mucho y ya muchos nos hemos bajado de los tapones para montarnos en tenis, mezclamos el tenis con el vestido. Bueno, es como exactamente lo mismo, pero sobre la mesa. Entonces, uno empieza a buscar el tamaño de su mesa, para cuántas personas lo quiere. Si tenés cuatro copas, pero tu mesa es seis, entonces, ¿cómo? ¿Qué hago con los otros dos puestos? Entonces, es aprender a mezclar. Ahora ya puede servir el vino en unos vasos bien lindos, en unas copas de colores. Él puede seguir utilizando, mezclar las diferentes vajillas. Nosotros en Medellín, en el Carmen de Viboral, arriba, en Milano Grande, hay muchas empresas que hacen vajillas divinas y uno las compra y mezcla unas con otras. O la típica blanca que uno tiene en la casa, mezclarla con una vajilla más que compre, ya tiene una cantidad de opciones para poder poner la mesa. Entonces, lo importante siempre es no tenerle miedo a mezclar y aprovechar el tiempo en familia. Bueno, y también varía mucho lo que realmente se vaya a consumir, porque no es lo mismo preparar una mesa para un picnic o que sea como para un sanduchito, que ya como para algo mucho más elaborado. Sí, claro. O sea, generalmente, cuando a mí me piden asesorías o yo doy talleres para enseñarle a las personas cómo poner su mesa, generalmente empiezo por ahí. Es muy importante uno saber qué va a ofrecer o qué va a servir de almuerzo para su familia. Es algo súper sencillo. El invitado más importante eres tú y tu familia. Entonces, ¿qué vamos a dar de almuerzo hoy? Unos fríjoles. Entonces, qué rico servir los fríjoles en una vajilla típica o qué rico servir los fríjoles en una vajilla bien colorida. Pero si tú tienes... Sí, te oímos, te escuchamos. Si tú tienes súper claro qué vas a servir, es mucho más fácil mezclar y empiezas también a buscar la decoración de acuerdo al plato que vas a servir. Yo hace poco hice un live donde mostraba que uno puede tener una misma vajilla para ofrecer un plato típico colombiano o vestir una mesa mexicana y simplemente lo que varía es qué pones como centro de mesa. O sea, si estás en Cali, puedes poner chontaduros, pero si estás en Medellín, entonces buscas, qué sé yo, unas botellas de aguardiente y las llenas con florecitas lindas, unas copitas, pero para la mexicana. Entonces, ya pones un poquito más de color y buscas unos pimientos o algo bien bonito que se me deje a la cultura mexicana. Entonces, lo importante siempre es saber amarrar la comida a la decoración de la mesa. ¡Qué belleza, Diana! Nuestros televidentes se van animando con este tipo de temas y tenemos la llamada de María Eugenia desde Itagüí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, mi condado, ¿cómo se dice? María, hola. Hola. Hola, querida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¡Qué bueno, qué gusto saludarte! ¿Qué tal esta tarde tan divina, María? Está excelente, ojalá no nos llueva. No, 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 no. Está espejadito. ¿Ya recibió solecito un ratico? Ay, me acabé de salir y adivine qué estaba haciendo. Buscando algo para armar un centro de mesa, porque no he podido armar mi centro de mesa y no encontré nada, no sabía cómo armar un centro de mesa que me sea como funcional y que me quede bonito. ¿Y quieres de pronto que Diana te dé alguna idea? ¿Qué te gusta, los colores o qué elementos quisiera que tuviera tu centro de mesa, María? No sé, o sea, mi mesa tiene como un cuadro en madera, en cedro, pero la mesa en sí es toda de vidrio y el bordo es en madera, en cedro, las patas son de cedro y el tono de la casa en madera es todo así como en cedro. Entonces, quiero como un centro de mesa que, no sé, que me quede bonito, que no sé. Diana, ¿qué idea le damos a María Eugenia? Bueno, María, hola. Claro, con mucho gusto te ayudo. Mira, los centros de mesa no siempre tienen que salir con algo específico de tu mesa, de tu decoración. Te voy a dar un ejemplo. Este centro de mesa que yo tengo aquí atrás es una ensaladera que compré en Carmen de Viboral. Es blanca con azul y simplemente un día dije quiero sembrar las flores preferidas mías para tenerlas como centro de mesa en mi mesa de comedor. Otras veces he usado las teteras. Muchas veces compramos teteras y las tenemos o chocolateras que son divinas y no las usamos sino para eso. ¿Qué tal si un día llegamos y sembramos o ponemos unas flores lindas ahí para recibir a nuestros invitados en un almuerzo campestre o en un almuerzo en la casa? Muchas veces también tenemos los vasos o los frascos que desechamos constantemente porque compramos mermelada o salsa de tomate o lo que sea que venga pues como en estos vasos o botellas. Uno también los puede usar. Le puedes poner agua con anilina, ponerle unas matínicas. O sea, el centro de mesa no siempre tiene que ver con algo que haya que comprar. Podemos usar muchas cosas de las que tenemos en nuestra casa. Creatividad. Sí. Diana, ¿sabes yo qué compré en estos días que me resultó muy barato y he jugado mucho con ella? Una batea de madera. La compré en una plaza de mercado. Ay, divina. Y a veces le pongo frutas. Y a veces le escucho como un poquito mal, pero yo me concentro y alcanzo a escuchar algo. Imagínate que a veces le pongo frutas y ya se me acabaron las frutas, entonces estoy poniendo la materita, la planta y la materita sobre la batea. Super bonito. Diana, mil gracias. Muchas gracias. Qué rico que nos acompañes y nos des estas ideas. Y María Eugenia, yo creo que ya le quedó resuelta la duda. Le mandamos un abrazo. Un abrazo para las dos. Qué chévere, María. Chao. Chao, mil gracias. Chao. Chao, Diana. Mil gracias. Bueno, mira, esa es una idea que puede funcionar. No te imaginas lo que valió esa batea, María Eugenia. Puede ser otra idea también, si te animas. Es una batea de madera divina. Y a veces pongo ahí las granadillas y otras frutas y hace un contraste lindo. Super bonito. Y ya pongo una planta. Vamos a un breve corte de mensajes y ya regresamos con las rutas de ISA aquí en Loliando. Estás viendo Loliando. Hoy en Loliando hicimos un viaje. Pasamos por moda, decoración y hoy en ese instante nos vamos a viajar. Ay, qué dicha. Y con esta tarde uno dice para dónde me fuera. Es que fue perfecto ya. Alisté la maleta, dígame para dónde. Pero vea, yo ya prendí prendas que no arruguen, facilitas que sirvan como para todos los climas. Que se puedan usar varias veces. Claro, que no pese mucho. ISA, bienvenida a Loliando. Qué felicidad que se saca con nosotros, María Isabel Puerta. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo feliz de estar aquí. ISA, yo tengo que decir algo. Y yo sé que me vas a decir por qué lo di. Hace muchos años yo me reuní con ISA. Sí. Y el proyecto de vida de ella era vivir y disfrutar de viajar. Y lo estás haciendo. Y yo hoy la veo, que los ojos le alumbran y le brillan y le digo, ISA, lo lograste. Persististe. Y en esta juventud, como que hace muchos años le dije. Sí, cierto que sí, ISA, más conocida como arroba las rutas de ISA. O sea, que ese sueño se está cumpliendo, no es cumplido, se está cumpliendo porque sigámoslo proyectando en presente. Sí, exacto, porque igual es un proceso y sigue pues como el camino, pero pues ya logré como el objetivo donde quería llegar. Y pues en estos momentos lo puedo decir como vivo de mi pasión, que es los viajes. Y esa dicha, ¿y eso cómo se logra? Cuéntame cómo lo proyectaste y cómo se desarrolla ese proyecto. Existió un momento inicial, ISA, que fue el viaje que hiciste sola por allá lejos. ¿Cierto que sí? Sí. O ese no fue al principio. Yo hice, pues he hecho varios viajes a lo largo de mi vida, como por estudios, me fui a estudiar inglés, entonces ese viaje me gustó demasiado, pero pues no fue, estuve en Inglaterra seis meses. Entonces fue un viaje espectacular, pero no fue el punto en el que yo dije como ya quiero vivir de los viajes, no, sino que fue una experiencia linda. Sí. Años después, cuando terminé la universidad, fui a hacer un voluntariado en Italia. ¿Cómo que cuando terminé la universidad? ¿Ya terminó la universidad? Sí, muy cómoda. ¿Dónde? Es que hace mucho. Ahora nos da el secreto, ISA, continúa, estamos en Italia. Hace un buen ratico. Y ese viaje me terminó llevando a recorrer muchísimos países de Asia durante tres meses de forma inesperada porque no estaba en mis planes. Y cuando regresé a Colombia dije como bueno, y ahora después de este viaje, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer si yo descubrí que lo que quiero es viajar? Pero ¿cómo así no para vivir de los viajes? O sea, qué rico, pero ¿cómo? Entonces ahí entré como en esa fase de empezar a descubrir qué era lo que quería hacer con mi vida, cómo lo iba a hacer y a probar porque esto es como prueba y error. Porque no existe como ese paso a paso de haz esto, luego esto y vas a vivir en los viajes. Esto es lo que va a ser exitoso, esto va a dar resultado. Exacto, o sea, eso es como prueba y error y ir encontrando como tu propia voz interior de lo que a ti te apasiona, de lo que a ti te gusta, hasta encontrar como ese camino porque hay muchas formas de poder dedicarte a vivir viajando. No tiene que ser necesariamente como yo lo hago, que es por medio de redes sociales, puede ser por medio de tu profesión, si eres diseñador, si eres escritor, no sé, dependiendo de la profesión que tengas, puedes hacerlo y alternarlo con los viajes. La manera que yo encontré fue como pudiendo compartir mi pasión por medio de redes sociales con todas las personas que me siguen. Esa palabra es clave, Isa, sin duda alguna, la pasión, que uno haga lo que le apasione. Tenemos una televidente muy, muy especial y nos encanta que nos llames, una mini Lola, Sara Valentina desde Buga. Qué dicha que nos llames, ¿cómo estás? Sara. Sarita, hola. ¿Aló? Hola. ¿Cómo estás? Sarita, hola, te estamos escuchando, ¿cómo estás? Bien, gracias, te amaba para saludar. Qué bueno, Sara, ¿y cómo está el clima en Buga? Aquí un poco de calor y aquí también, bueno, también hace frío. Qué bueno. Isa, ¿tú conoces Buga? No. Ah, bueno, Sara, imagínate, ¿para qué invitemos a Isa a Buga? Eh, ¿qué? Sí, sí. Sí, qué encantada. Sara, te mandamos un abracito, gracias por ser nuestra televidente y dile a muchas personas en Buga que nos vean, que sintonicen Telemedellín y lo liando a las 4 y 30, ¿listo? Ok. Un abrazo, chao. Isa, hay un tema, me parece tan complicado y tengo que confesarlo. Cuando uno está observando, cuando Buga está viajando y se va para los hostales, comparte habitación con personas que no conocen y eso le ha servido a ella para poder practicar muchos idiomas, para conocer muchas culturas. Pero a mí, María Victoria Guerrero, se me dificultaría compartir espacio abierto con muchas personas. Y espacios íntimos como donde se duerme. Pero Isa no, ya ella se adaptó y ella lo disfruta. Debes encontrar muchas personas como tú con esa disposición. Sí, total. Incluso para mí, yo cuando viajo me gusta más como quedarme más en hostales que en hotel y más cuando viajo sola. Sí. Porque es la manera más fácil de poder conocer otros viajeros. En cambio, si tú te quedas en un hotel, pues estás todo el tiempo en tu habitación sola, como que no hay espacios sociales como los que tienen los hostales para que los viajeros se encuentren, puedan conversar, salir a hacer planes. Entonces, es muchísimo mejor. Igual yo digo que eso es de probar, porque uno puede decir que no le gusta o que de pronto no es para uno, pero es como de intentar vivir la experiencia y ver si le gusta o no. Puede que cuando lo hagas diga como, wow, ¿de qué me estaba perdiendo? Isa, tenemos que hablar de viajes wow. Eso es un destino wow. Es un destino super wow, el viajo super wow. Mientras vamos viendo imágenes para que nos cuentes cuáles han sido los destinos wow. Un destino wow, wow. Mira, ¿esto es dónde? En la casa en el aire. Esa es la casa en el aire en Abijorral, Antioquia. Es una casa que está pegada como sobre una ropa. Y ese es el acceso a la casa que he dicho. Vea yo con el taconcito acá, cuando digo, no, se me caen los tacones de allá, Isa. No, mira. No, mira. Eso es como un parchecito guerrero. Muy guerrero. Hay que cruzar como un puente colgante para entornar a la casa. Es chévere. Pero es como desafiar esos miedos. Por ejemplo, uno de mis mayores miedos es la altura. Y dije, como, esa casa todo es a altura, pero pues vamos y hago lo que sea capaz de hacer. O sea, el caso es como probar, intentar. Claro. Y en este caso también eres exigente en el tema de lograr la foto, la imagen, el video. ¿Eso requiere planeación o se va descubriendo cuando llegas al destino? Se va descubriendo cuando se llega al destino. O sea, si estoy viajando sola, le pido a alguna persona que me colabore, que me tome la foto, le pongo la cámara como en el ángulo. Y si no queda bien, entonces espero a que pase la próxima víctima que me ayude con la foto. Pero sin foto no te venís. Vamos a seguir intentando. Era así el lugar que tú digas que es increíble y todo el mundo debería de ir. ¿Cuál? Para ti. En Colombia, la Guajira. Me parece un lugar increíble, un destino mágico, maravilloso. No solo por los paisajes que tiene, que de por sí ya son de verdad brutales, sino porque a pesar de ser Colombia, tiene una cultura, que es la Guayú, que es muy diferente a la nuestra, de la cual podemos aprender mucho y que es un mundo totalmente diferente como a lo que nosotros vivimos habitualmente. Entonces me parece que vale mucho la pena conocerlo. En Barcelona. Allí viví durante un año y medio porque estuve haciendo una maestría en marketing digital. Sí. Entonces estuve viviendo allí durante un tiempo. Yo ya, pues, Benjamín Boto, más o menos. Hay unas fotos súper chéveres de... Fue Marruecos, ¿cierto? ¿En dónde? Sí, sí, en Marruecos. ¿Esta fue también súper chévere? Sí, en Turquía. La de Marruecos con todo ese montón de, como de vajillas, a Bea le encantaría. ¡Ay, qué dicha! Aquí sí te están haciendo bien las fotos, ¿listo? Aquí se hubiera como buena acompañante. Esa es en Tailandia, en el viaje que les contaba, que estuve en Asia. Que fue, sí, que fue ese viaje que yo dije, wow, de verdad, esto que yo siento, o sea, me siento viva, me siento plena, o sea, esto es lo que yo quiero seguir sintiendo el resto de mi vida. Tenías que ir allá para encontrar ese punto. Tenía que... Que llegara allá ese viaje para descubrir todo eso. Sí, total, o sea, ese fue como el punto de quiebre que yo dije, esto es lo que quiero. No sé cómo, pero yo sé que algún día llegaré a ese sueño que quiero. Vea, mira, ah, ¿no viste esa foto? Nos demoraríamos tiempo para lograrla nosotras. No, nada, se veía el cielo súper bonito por allá, como el caminito, pues, pero nosotras... Esta es donde es la que acabamos de ver con las frutas. La de las frutas. Esa es cerca de Santa Marta, como en la carretera. Sí, que paramos, vimos esas frutas y dijimos divinas, una foto. Hice recomendaciones para viajeros, seguramente ya vienen las vacaciones, se van a ir reactivando los viajes con más posibilidades de viajar, pues, habida cuenta de las vacunas, hay países que ya han avanzado muchísimo en el proceso de vacunas y de reactivación económica, consejos para viajar. Bueno, yo les daría varios. Uno, que exploren mucho como el departamento en el que viven, porque todos los departamentos de Colombia tienen un montón de lugares increíbles por explorar, en especial en la parte como de naturaleza. Sí. Entonces, como poder explorarlos, apostarle como mucho al turismo comunitario, al turismo local, como ir, ver al artesano, como fabrica sus cosas y comprárselo directamente a él. Consumir en el restaurante local. Consumir en el restaurante local, exacto. No solo como ir a las vacaciones del hotel, todo incluido, que también está chévere, sino como salirse un poquito como de eso y poder como consumir más local, que el dinero le llegue como realmente a las personas como que viven allí en los lugares. Maravilloso. ¿Y cómo viajas? ¿Liviana de equipaje? ¿Aprendiste a llevar lo justo, lo preciso? Sí, yo siempre viajo con una mochila, siempre. No importa si es un viaje de frío, de calor, si es de un día, lleno igual la maleta, si es un día o si es de dos semanas, es la misma maleta siempre. O sea, es una mochila en realidad porque es fácil, práctico en el aeropuerto, simplemente la pones en el avión, es ligero, entonces es muy fácil, así ya es práctica. Pero para uno descargar esa maleta de tantas cosas, se requiere tiempo, o sea, esto es un proceso, Isa, para uno decir que hoy lleva una maleta ligera en equipaje acostado. Lo que pasa es que uno siempre empaca muchos por si acaso, entonces es dejar esos por si acaso, no empacar nunca el por si acaso. Los por si acaso. Yo siempre digo, yo no llevo por si acaso. Ah, yo llevo, por ejemplo, yo tengo un tip, y es no llevar por si acaso, llevar sachets, entonces llevar el sobrecito de shampoo, dos en uno, porque a veces no está el shampoo que a uno le gusta, y no llevar secador de pelo, eso pesa mucho y eso no se necesita. Yo siempre llevo secador de pelo, nunca me falta. Ah, ¿y por qué? Y siempre me cabe, siempre. Pero es el chiquito, dependiendo de dónde, dependiendo del viaje, pero es de esos chiquitos que se dobla y no ocupa espacio, pero mi secador no falta. Pelo salvaje, Isa. No, ya dije, no. Bueno, otra cosa que me parece súper chévere es que le contemos a las lolas y a los lolos que definitivamente viajar muchas veces no es tan costoso como nos lo imaginamos. Uno puede hacer viajes a un costo más bajo, ¿cierto? Total, por supuesto. Lo que pasa es que digamos que el colombiano promedio está muy acostumbrado a que pues tenemos, tienen 15 días de vacaciones y entonces los ocupan en un hotel en donde está incluida como la alimentación, entonces lo que te gastas en hotel, alimentación, más los tours y eso, pues te salen un montón de dinero. En cambio, si tú armas como por tu cuenta todo, buscas un hostal, que es la opción más económica, o buscas un hotel, o así dices, como voy a aprovechar mis vacaciones y me hago un voluntariado y no pago alojamiento ni alimentación, por ejemplo. O sea, hay muchísimas opciones y alternativas. O hago couchsurfing, que es que me quedo en la casa de otro viajero, que me contacto con él por medio de una aplicación y tampoco pago alojamiento, entonces me ahorro el alojamiento, pago solamente la alimentación, o sea, dependiendo de como en qué mood de viaje estés, pero puedes ahorrar muchísimo y más si consumes como más local en los restaurantes como del pueblo, en los restaurantes pequeñitos, o compras comida en el mercado y la cocinas y la preparas en el hostal. Sí, vea, sabes que Issa es una cazadora de tiquetes baratos. Cuando necesitas, ella es una cazadora de super tiquetes. ¿Es un mito o es verdad que uno tiene que entrar a determinada hora a comprar el tiquete? ¿Mito? ¿Mito? Ah, bueno. Dicen que en la madrugada, uno sin ver en el computador. La verdad, ser flexible, yo diría que esa es la mayor clave, porque digamos que muchas veces los tiempos que tenemos para viajar son los fines de semana, bueno, entonces si buscamos el tiquete, ida el viernes y regreso el domingo, ya ahí es caro. A cambio, si tú pones, quiero un tiquete de Medellín a, no sé, Santa Marta, en fechas abiertas, el mes más barato, el buscador automáticamente te encuentra la fecha más económica, pero entonces es flexibilidad. Y si para terminar, no me puedo quedar con esta pregunta, ¿trae souvenirs de los viajes? No. 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 Ni el imán. No. No. Nunca porque no soy acumuladora de cosas materiales, sino más de experiencias. Entonces, por ejemplo, al principio, mi mamá siempre me hacía el reclamo, como de, y el regalo, si estabas de viaje, claro, porque eso es muy tradicional acá, uno irse de viaje y yo, pues, y siempre llevar como un detallito. Y tú compras el primer regalo y arrancas la fila, ay, pero cómo no le llevo a tal, cómo no le llevo, cómo no le llevo. Exacto, pero ya cuando tú lo empiezas a hacer tan frecuente, tan seguido, o sea, te ocupa espacio, es dinero que puedes invertir en experiencias. Ay, me encanta la claridad que tiene. Pero, pero, pero ni siquiera como un antojito, Isa, ya no estás antojada. No. Ay, nada. ¿Qué tanto que has cambiado? No, no. Nada. Isa, pero qué buenos, qué buenos consejos que nos has dado, qué buenas recomendaciones. Piénsela en lo de secador, Isa, eso sí es la única que le voy a dar. No, ella con ese pelazo ya tiene que estar, no, es que no me falte. Ella la ve siempre en foto ahí, perfecta, ella. Cámbielo por pañuelos, unos turbantes bien divinos, unas olas. Isa, qué rico tener tu compañía aquí y esa inspiración para uno hacer lo que le apasiona en la vida, qué maravilla, muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio tan lindo. Que se repita. Llenémonos de experiencias. Ay, de experiencias y a soñar con viajes, qué delicia. Gracias por acompañarnos, los esperamos mañana a las 4.30 aquí en Loleando. Y en A Mover Los Huesitos, preparen las pesas o botellitas de agua porque van a trabajar hoy la fuerza. Hasta pronto.